Una mujer dedicada de corazón y a su gente Si es cuestión de entretenerte no cambies tu canal Ella siempre va al grano y sin pelos en la lengua Ya no hay quien la detenga, sabes que vamos allá ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La diva donada no ha llegado a que así lo sabe usted ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El programa más vallado así que prepárense La diva donada te va con placer, con farón duro te va a entretener Tiffany fue oculta y me lo bebé, tu programa va a empezar ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Revista, como si fuera una revista, para los políticos la diva está lista La diva esencial es para que enloquecen, aquí todo puede suceder Noticias, dentro de todos los momentos, mucho amor y mucho sentimiento ¿Sabes qué? El programa del momento, en esto la diva tiene mucho conocimiento Uy, quédense tranquilo, no dejes de citarizar tu show favorito Estamos en todos lados como los doritos, ¿Sabes qué? Tu show favorito ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tu sabes qué? La diva donada no ha llegado a que así lo sabe usted ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El programa más vallado así que prepárense Yo sé que tú, tú sabes que el mundo, tú sabes que la diva, tú sabes que el show, tú sabes que para ustedes, tú sabes que el programa, tú sabes que va a empezar, tú sabes que ¡Uepa! G-Flow Bueno, a levantarse todo el mundo del asiento, que su programa favorito está a punto de comenzar ¡Ya sabes qué! Una mujer dedicada, de corazón a su gente, si es cuestión de entretenerte, no cambies tu canal Ella siempre va al grano, y sin pelos en la lengua, ya no hay quien la detenga, sabes que la voy a ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? La diva donada no ha llegado a que así lo sabe usted ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? El programa más vallado así que prepárense La diva donada te va con placer, con parándula te va a entretener, Tiffany fue oculta y me lo bebé, tu programa va a empezar, ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Entrevistas, como si fueran de revistas, pa' los políticos, la diva que está lista, demás sociales para que enloquecen Aquí, todo puede suceder, noticias, de todos los momentos, mucho amor y mucho sentimiento ¿Sabes qué? El programa del momento, en esto la diva tiene mucho conocimiento ¡Uy! Quédese en tranquilito, no dejes de visitar tu show favorito, estamos en todos lados como los Doritos ¿Sabes qué? Tu show favorito ¿Sabes qué?